Hola a todos, Golden Suscriptores aquí el Oso de Oro, reportándose dentro de muy poco tendremos, nuestro segundo video de Undertale, y aunque no me guste. Sé que a ustedes les gusta así que prepárense porque esto será, bueno ahora me gustaría, que te suscribas les des a la campana y al botón de compartir xdddd, y disfrutes del gameplay. Hola, muy buenas, ¿como estamos? ¿como? Hola, muy buenas, ¿como? ¿como? Un segundo video de Timothy, a ver? ¿como? 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 ¡Vamos a ver el guilfón! Ahora vamos a ver el guilfón, no es así. ¿Qué pasa? 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 Mi impresión es la rapidez con la que se mueve en la cama, prácticamente no se me puede ver mucho. Lo que es peor que ser bien. ¿Vieron ahí cómo se murió? ¡Wow! No entendí, estoy haciendo lo mismo. 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 Ahí está, le escuché la respiración. Creo que con él no hay que... No entendí, estoy haciendo lo mismo. 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 de cuenta me doy en un chingo segundo bien muchachos momento de superar y 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 lo que hay que hacer y 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 TRIPTAR 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 Bueno, nada, voy a devagar Lo dejaremos hasta aquí ZANE Hola a todos, soy yo Sans Y dentro de muy poco tendremos nuestro segundo vídeo de Undertale Bueno, no quiero hacer spoiler Pero díganme que prefieren que traigan, un Gamerplay o un cómic de un universo alterno que Luigi, está haciendo ém Les advierto que si eligen el cómic No quiero críticas, ya que como me critiquen pasarán un mal, rato xd Bueno si quieren el cómic avísenme por la barra de comentarios No te olvides de compartir y si te gusta el video Dale like dame ideas Y por favor no me vayas a críticas si eliges el cómic Ya que Luigi se esfuerza mucho en hacer contenido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video